Yo sé que tengo que llegar, si se va el vuelo, a las 5.20, tengo que llegar a las 4.20. Yo te estoy explicando una situación. Aquí está el avión, ni siquiera voy a dejar, siempre cuando suceda esto, que no se vea que soy en la oportunidad, que tengo así, sé que no tiene que representar. Esta extravaza no es influente de la búsqueda, y se ha entendido en ningún momento. No transporte ningún ratito del servicio de gente. Si crea que alguien ha alterado su equipo, un social de cerca, no se puede decir. Por qué no voy a decir. Contraste el individual o hombre recitante de la línea aérea, como la policía. ¿Qué pasa con el expreso? No hay nadie con un criterio más allá de que alguien que no, esto no me lo pierdo. Joven, ustedes trabajan en el superolíneo, fueron testigos de lo que viene, y una autoridad que representa a la república con nueve minutos de detrás y que no va a depositar, le fue negado el acceso a la secretaria. ¿Puedo contar con su testimonio? Son políticas de la línea aérea. No voy a llevar a la corte. Son políticas de la línea aérea. No es porque me quiero a estar dormido en mi casa, es porque vengo de una sesión donde estamos buscando a solicitar un crédito para mejorar precisamente la la corte. Precisamente. Y porque me agarró la prensa. Como autoridad que soy, obviamente hay momentos en los que uno no tiene control sobre lo que sucede, porque la gente que está a tu alrededor quiere que nos atiendas. Entonces precisamente estoy dejando mi maleta grande y estoy viniendo así, porque en todas las aerolíneas hay un criterio y una flexibilidad. La gente piensa, oye, es una representante de nosotros ante el Senado, la ayudamos porque está apoyándonos para que estoy dando recursos precisamente para beneficiarse a todos nosotros. Entonces esta es la razón de criterio, me cuesta trabajo atenderla. A lo mejor la señorita es de algún partido distinto al mío y encontró la oportunidad de fastidiarme. Mira, tu actitud, mija, es muy grosera. Es muy grosera. No, yo no te sé, claro, 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 y tengo testigos, muy amiga mía, que ya no he cenado. Bueno, concluyo. Bueno, yo no te voy a decir, pero yo no, yo no he cenado. Bueno, yo no te voy a decir. Bueno, yo no te voy a participar. Alguien te la hizo y yo tenía que pagar 60 pesos. ¿Por qué? 60 pesos. Las otras dos millones mucho más importantes que estas tienen un criterio. Si viene un gobernador, un senador o un presidente municipal. ¿Qué andas? Soy tu representante en la retribuna más alta del país. Soy la persona que consigue los recursos para que estemos bien acá. Por nueve minutos, no puedo creer que se perdió mi boleto también a mí. No, es por política, es por servicio. A ver, es por servicio. Perdón. Quiero saber que ya se perdió mi boleto. Tiene que llegar a las 5.35, son las 5.44. Sí, yo trabajo para ti. Tiene que llegar a... Hubiera llegado antes, no está la vida, pero ya mandamos cierres. Mandamos lisas. Bueno, yo, ¿y qué hago? Están, mire, están platicando lo mismo con mi supervisora. Su vuelo ya cerró, ya no le puedo dar un pase de abordar para su vuelo. ¿Tiene que comprar otro boleto para mañana? No, mañana no puedo volar. Hoy no le podemos dar un pase de abordar. ¿Puede dar a bus para que me cambie del vuelo para cuándo? No le van a cambiar ningún vuelo. En este caso llega tarde, esa niña es pérdida total, señorita. Mira, en cualquier compañía, se lo cambian. ¿En Viva Airbus? Viva Airbus es la más estrella, ¿no? Esa negatividad nunca la crece un ser humano en mis 50 años de vida. La estrella para recomendarlo a todos los profesores. ¿Ten que tienes que estar dos horas antes de aquí? ¿Puedo demandar? Sí, no hay alguien con quien se pueda hablar, de mayor criterio. No, es la supervisora. Que entienda lo que significa. Que chinga a su madre, viva Airbus. Que entienda que hay... Sí, que chinga a su madre, viva Airbus. ¿No hay alguien con el que se puede hablar que la señorita tiene una razón, y una misoginia y una grosería terrible? ¿La oficina se vive en los... Poniéndose al tupo con tu autoridad, poniéndose al tupo con tu amigo. Ahí tiene que estar donde está el tupo. Ay, qué herida es. Qué bella en el tupo. Por eso México no organiza. Por eso la tercera mundita, la gente. Porque le están obstruyendo el paso a una autoridad que está yendo a conseguir recursos precisamente para nosotros los quintanaroesas. Por nueve minutos de atraso, y además a propósito no traigo maleta. En cualquier aerolínea que hacen pasar. Pero la señorita está peleada con la vida. Porque ya vendió el boleto, ¿verdad, señorita? De BIP. ¿Sí lo vendió? No. Sí. Lo vendé y para el boleto. Me ganó su lana. Oye, ¿qué crees? Ya vendió el boleto, ¿eh? Pero nos vamos a ir a hacer las más altas instancias. Pero vi el boleto porque no me aceptan aquí. Nada, porque... Porque la grosería no se perdona. ¿Qué, qué, qué? ¿De qué? No pasen acá. Falta de criterio. La maldad no se perdona. La maldad... Ya usted no está perdiendo trabajo. La maldad no se pierde. La maldad no se pierde. Ah, ¿qué... no te entiendo nada grosera ¿dónde estudiaste, preciosa? no parece en te pito, seguramente es increíble que seas tan grosera bueno